Siete con treinta y cinco minutos de la mañana son las siete y treinta y cinco en Radio Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición sabatina de El Informativo, siempre con la información y ahora, socorro, vamos a hablar sobre los alimentos, la cena navideña y tenemos a la licenciada Mayra Agaray para hablar sobre el particular. ¿Cómo está, licenciada Agaray? Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Importante su participación para que nos dé a conocer las alternativas que podemos realizar en la cena navideña, sobre todo para evitar excesos. Coméntenos al respecto, por favor, le escuchamos. Bueno, lo primero que estas fiestas navideñas y de Año Nuevo es donde la mayoría de personas aprovecha en poder comer más opciones, ¿no? Incluso mencionando que desde el primero de diciembre ya tenemos tantas actividades como familiares o de trabajo, entonces, y en estas reuniones siempre hay comida. Y esto lo que fomenta es el exceso de comida. ¿Por qué? Porque tal vez una persona no está acostumbrada, ¿no? Como que puede ser que de enero a noviembre esté comiendo muy poco o limitado, y en diciembre es como que el mes donde come muchísimo más. Y eso podría provocar, pues, algún tipo de inflamación, empacho, cólicos. Si nos podría plantear algunas recetas navideñas y, sobre todo, que sean saludables, licenciada Garay. Realmente, mire, por ejemplo, el tema del arroz árabe es una opción también saludable. ¿Por qué? Porque encontramos también pecanas. La pecana es un fruto seco que tiene una gran cantidad de grasa saludable que va a cuidar nuestro corazón. Al combinarla, tal vez, con los carbohidratos, como es el arroz o con fideos, esto va a provocar que los carbohidratos no sean tan fuertes. Entonces, la opción me parece a mí ideal y, sobre todo, porque estamos llenos con las tradiciones o costumbres alimentarias de las opciones tanto de Navidad como de Año Nuevo. La otra opción es la ensalada hawaiana. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Tiene zanahoria, tiene armerjita, tiene papa, pero también tiene piña, también tiene durazo. Entonces, estamos equilibrando entre frutas y verduras. Y, claro, la opción más saludable, en este caso, para personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades que todavía están en tratamiento, pues no agregarle la mayonesa en esta parte. Pero lo ideal, sí están bien las combinaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, les dan un equilibrio. Licenciada, buenos días. Gracias. Gracias por estar acompañándonos y para que nosotros y nuestro público escuchemos la información acertada de personas profesionales que nos pueden orientar. Comentamos hace unos minutos con Michael, mi compañero, que muchas veces tenemos la costumbre de desayunar poquísimo o no desayunar o evitar almorzar para guardar espacio en el estómago y podernos darnos el gustito, el gustazo en la noche y casi siempre a medianoche. Explíquenos, ¿por qué es tan negativo hacer eso? Claro, estamos a puertas del verano, ¿cierto? Donde ya las personas van a ir a la playa, van a ir a la piscina. Y no solamente, tal vez, en estas fechas hacen esta acción que es totalmente equivocada, errónea. ¿Por qué? Porque vas a seguir creyendo que la comida es mala. La comida, no va a existir ninguna comida mala o que te provoque automáticamente subir de peso. Entonces, al tomar esas acciones, como que, bueno, en la noche voy a cenar bastante o contundente, no desayuno o no almuerzo. Lo que va a provocar es que en la noche, pues, llegue con un hambre feroz, ¿no? Así, con bastante hambre y lo que va a provocar es que ya no coma, sino que simplemente haga la acción de tragar. ¿Por qué? Porque tengo tanta hambre que ya no voy a comer de una forma saludable, si de una forma ya no saludable. Que incluso cuando una persona tiene tanta hambre, no mastica bien. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Entonces, esta acción va a provocar mayor inflamación, mayor hinchazón, mayor malestar y va a seguir pensando, ven, la comida navideña es mala y cuando no es así, ¿no? Ahora entonces lo recomendable, hay que desayunar normal, hay que almorzar normal y de preferencia no cenar tan tarde, pero mantenemos en muchos hogares la costumbre de esperar a las 12 para cenar a esa hora y luego no pasan muchas horas antes de acostarnos. Entonces, no hay tiempo para hacer la digestión. ¿Cuál sería la recomendación en todo caso? Claro. Mire, en ese caso me incluía en el tema de que también cenaba a las 11 o 12 de la noche, pero era un tema también de que no te permitía disfrutar. Claro, sí, vayámoslos por un tema completo, ¿no? Tanto nutricional y como un tanto familiar para poder disfrutar el momento. Es que lo ideal y de lo cual yo incluso también estoy practicando ya hace unos 5 o 8 años atrás es cenar temprano. Así me va a dar tiempo en disfrutar la comida, en saborear la comida, en terminar la comida y esperar, digamos, en unión y en calma la Navidad, ¿no? Entonces, lo recomendable en ese caso, ¿cuál es? Es estar cenando como máximo de 8 a 9 de la noche. Es la recomendación. Porque incluso, ¿no? En nuestros miembros de las familias hay adultos mayores, hay niños de los cuales no podemos perjudicarlos y que estén cenando tan tarde o que se estén desvelando tantas horas tal vez por una tradición que equivocadamente lo estamos haciendo. Incluso, ¿no? Ya estamos en el tema de sentir el ochordo, sentir el calorcito en las noches e incluirle a esto lo que es un chocolate caliente o tal vez alguna infusión caliente para poder digerir o para poder bajar la grasa que es algo también erróneo en este punto, ¿no? Entonces, lo recomendado es cenar temprano. Consumir tu desayuno en las cantidades que normalmente siempre consumes. ¿Por qué? Porque incluso hay que sumar que nosotros en diciembre hacemos mayor actividad. Estamos de un lado a otro. Perdemos mayor cantidad de energía. Estamos preocupados. Estamos con las corretaderas de compré el regalo, no compré el regalo. Pero este tema también permite que yo tenga más hambre. Y es lógico, ¿por qué? Porque hacemos mayor actividad que otros meses. De pronto comer como se acostumbra licenciada Angaray a las 12 de la noche. De pronto hay familias que incluso la cena navideña la realizan a la una de la mañana. ¿Cuáles serían las consecuencias? De repente problemas digestivos, irritación, ¿qué nos puede responder? Si es que tal vez nosotros por una costumbre o por actividades que, por ejemplo, esta familia puede trabajar hasta tan tarde. Porque existen muchas familias que trabajan hasta tarde, hasta las 12 de la noche y recién a la una de la mañana pueden consumir su alimento. Y que ya es una costumbre de forma diaria. No tendría por qué provocar tal vez en ese momento un malestar o una irritación. Pero si nosotros cenamos, por ejemplo, a las 6 de la noche, otro día a las 10, otro día a la una de la mañana. Esos intervalos o esos rangos de horario tan diferentes sí podría provocar una irritación. O incluso una de las enfermedades más comunes que es la gastritis. Pero si estamos hablando de una vez al año, ya, no tendría por qué provocar. Pero si esta persona ni bien come o está consumiendo sus alimentos muy saludables, sin nada de condimentos, sin nada de fritura. Y ese día va a devorar todas esas opciones que normalmente no consumen, podría provocar una inflamación. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir esa cantidad y mucho menos esas combinaciones de alimentos. Porque también vamos a hablar de que no solamente van a comer alimentos contundentes. También estamos hablando de bebidas alcohólicas. Porque de una u otra forma también hay un brindis. Y ese brindis a veces puede exagerarse y puede consumir un poco de más. La idea entonces, licenciada, podemos dar los gustitos, pero en todo caso, porciones pequeñas, porciones moderadas. El tema no es solo engordar, porque claro, hay quienes tienen el privilegio de comer y no engordar. Así es. Pero no solo es engordar, sino mantener la buena salud, porque una vez que llega el malestar, que llega la acidez, que llega la hinchazón, la indigestión, ya se acaba la diversión. Ya uno no tiene ganas de disfrutar ni divertirse ni nada. Lo que uno quiere es echarse a descansar y que el malestar desaparezca. Y el malestar no desaparece tan rápido. Entonces, si queremos estar bien, festejar, disfrutar con la familia, estar en el ambiente de fiesta, pues debemos estar saludables, sentirnos bien. Y si comer mucho nos lleva a lo contrario, entonces, ¿qué? Comemos poquito, medido, siempre pensando en estar saludable, en estar bien, de buen humor. Pero es bueno, en todo caso, la variedad tampoco es para rechazar. ¿Cómo manejar eso? Porque no podemos renunciar a lo que tanto nos gusta. Exacto. Nosotros como peruanos siempre vamos a encontrar comida. Siempre vamos a encontrar comida en una reunión familiar o cualquier tipo de reunión, siempre debe haber comida. El hecho de rechazarlo es algo imposible, ¿no? Porque a mí me va a generar mayor ansiedad. La idea es disfrutar el momento, saborear, compartir este momento de unión y tal vez que con tanto esfuerzo hemos podido lograr y compartir esas comidas. Entonces, la idea es comer y el cuerpo sabe en qué momento decirte, para. Es decir, hay que aprender a escuchar y a entender a nuestro cuerpo. Porque como mencionaste, ¿de qué sirve que yo tenga tanta comida, que coma, verosmente? Cuando al día siguiente voy a estar mal simplemente por no haber aprendido a escuchar mi cuerpo. Porque el cuerpo sabe hasta dónde, porque hay un límite. Y nosotros tenemos que aprender a descifrar eso. ¿Para qué? Para que al día siguiente no estemos como lo que menciono. Con el malestar, con cólico, con náusea, ya me subió mi colesterol, ahora mi triglicérido, ya subí de peso. Entonces, para no ir a esta forma tan errónea y termina como siendo un día no bonito, ¿no? Es decir, no pude aprovechar o no disfruté como lo que viví en el momento de unión. Y doctora, una consulta, por ejemplo, ¿qué tipo de carnes debemos evitar en Nochebuena? Porque hay personas que pueden comer carnes rojas, se recomienda de pronto comer carnes más sanas como el pavo, el pollo. Claro. Si una persona no padece ningún tipo de enfermedad, está bien, puede consumir, digamos, el pavo, el lechón, el pollo, porque también se incluye. O incluso en nuestras regiones de nuestro país consumen cubos, consumen patos, puede consumir. Pero si estamos hablando de una persona que, por ejemplo, tiene el ácido úrico elevado, que es por un exceso de carne roja, definitivamente no puede comer lechón, definitivamente no puede comer carne de res. Lo que sí tendría que consumir solamente es pavita o pollo. Eso sí. Estamos hablando de una persona que, por ejemplo, quiere aumentar masa muscular, también puede consumir cualquier tipo de carne, porque no habría ningún problema. Si estamos hablando con personas que tienen el colesterol elevado, los cerebros elevados o de la epidemia, estaríamos hablando de un exceso de carne de res, porque son carnes mucho más rápidas de poder digerirlos. No nos va a permitir, o no nos va a tomar tanto tiempo para poder metabolizarlo, a diferencia de las carnes rojas. Pero eso va a depender específicamente de la patología o del proceso o del tratamiento que pueda estar llamando cada uno de nosotros. Cada caso es particular, definitivamente. Así es. Doctora, una última consulta. Por ejemplo, aparte de la cena navideña, que incluye la carne, las verduras, los carbohidratos también. El panetón, sin duda, es un producto que suele estar en la mesa de los hogares. ¿Cuántas calorías tiene un panetón? ¿Qué es lo que se recomienda comer una porción pequeña, tamaño de la palma de la mano, más pequeña? Mira, justo el tema del panetón. Hace poco se subió una información sobre el tema de las calorías, de cuánto equivale a azúcar o cuánto equivale a panes. A veces este tema de información lo que va a causar más bien en las personas es miedo, es estado con enfermedades mentales. ¿En qué aspecto? Como trastornos de conducta alimentaria. Lo ideal en este caso, y nosotros como nutricionistas, y bueno, de acuerdo también a las especialidades de cada uno de nosotros, lo que tratamos de hacer es impulsar el tema de la calma, de la tranquilidad. El panetón, efectivamente, es un alimento que tiene mayor carga de calorías que a diferencia de un pan, definitivamente. Pero si estamos en un momento de un compartir, un momento de familia, de un niño, es un postre que se espera con tantas ansias en el momento de Navidad, o post, digamos, para el 25 en el desayuno, comerlo sin miedo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una opción que no la vas a comer todos los días. Estamos hablando que nuestra alimentación siempre va a ser variada, voy a consumir mi agua, voy a consumir frutas, voy a consumir verduras, voy a consumir menestras, voy a consumir todos los tipos de cárbicos como pescado, pavita. La idea en el tema del panetón es comer la cantidad razonable, sin exagerar, para poder estar bien, para poder disfrutar, y esperar la otra comida o el otro banquete, que sería de año nuevo, con tranquilidad, sin empachos, y que la ropa no me apriete. Como siempre voy a repetir, hay que aprender a descifrar lo que dice nuestro cuerpo. Porque si yo voy a alarmar a las personas que eso tiene tantas calorías, que eso también tiene calorías, y eso de acá, lo que va a provocar muy bien es mayor rechazo. Y vamos a seguir pensando que el panetón, por ejemplo, es malo, y el panetón no es malo. Es como nosotros lo vamos a consumir si lo voy a combinar con mantequilla, con manjar blanco, con mermelada, estoy consumiendo, digamos, una taza de ese tamaño de chocolatada, estoy comiendo de esta forma el arroz aria, por ejemplo, ensalada de fideos, eso ya deja de ser saludable, eso deja de ser ya bueno. Entonces, la idea es de todo, probar un poco, disfrutar, tomarse el tiempo para poder masticar, compartir con la familia, y disfrutarlo, y esperar hasta el otro banquete que sería de año nuevo. Listo, muchas gracias, licenciada, por sus importantísimas recomendaciones. Por nuestra parte, haremos lo posible por seguirlas, May. Así es, muchísimas gracias a la licenciada Mayra Garay, nutricionista, que nos ha dado importantes recomendaciones. Muy buenos días. Gracias, felices fiestas. Felices fiestas, licenciada, hasta la próxima. Vamos ahora con el bloque cultural con Socorro Zampén, ¿quién nos tiene novedades? Socorrito. Así es, para toda la familia, así que mucha atención.